Vino tinto. ¿Se podrá pintar con vino tinto? ¿Se podrá hacer una obra de arte? ¿Se qué pasa? No puede entender. Estoy a punto de morir de sed. ¿Por qué no encuentro algo para tomar? Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Vamos todos!